Todo aparenta que van a encabezar hombres. No está cerrada la acusación, todavía no hay ningún candidato seguro. Pues yo creo que no. Lupita puede abonar mucho en toda la entidad a subir la votación, acompañar a Xochitl en todo el estado. A mí me gustaría poderme reelegir. Esa sería mi aspiración. Si habrá o no habrá alianza local. ¿Tú sí te ves ahí haciendo alianza, haciendo campaña con los pristas? Yo tengo una admiración muy grande por Ernesto Zedillos. Yo creo que hay buenos pristas. ¿Pepe Calzada? Creo que además también tenemos un gobernador que cambió la forma que percibe el gobierno del transporte público. O sea, Pancho tenía extraviado el tema. El problema de los acambiones chinos que están aquí es su falta de mantenimiento. El trabajo de Juanalo es de 10, lo ha hecho muy bien, me parece que excelente. ¿En la calle tú piensas que están contentos con lo que ha hecho? No, no, ha mejorado, ha mejorado. ¿Tú tienes tu tarjetita de Corbus? Sí. ¿Y si la usas? Sí, no cuantas la frecuencia como me gustaría. La zona metropolitana está encabezada por hombres. ¿Cómo lo interpretas tú? Mira, yo creo que hoy en la zona metropolitana el partido apenas va a emitir convocatorias. Todo aparenta que van a encabezar hombres. Hay una foto de lo que se ve en política, las cosas que se ven en política son parte ya de lo que va a suceder. Y hay una foto del gobernador con los tres que dicen que van a hacer. Pues dicen, ¿no? La foto no dice qué van a hacer, no manifiesta otra cosa. Yo creo que el PAN tiene liderazgo suficiente, hombres, mujeres, y también el PAN va a cumplir algo que nosotros hemos promovido mucho, que es cumplir con la ley en el tema de paridad. Y la ley es muy clara. En Querétaro hay bloques de rentabilidad y en esos bloques de rentabilidad tiene que ir 50% hombres, 50% mujeres. No está cerrada la posibilidad, todavía no hay ningún candidato seguro. Pues yo creo que no. Seguro lo único que tenemos es la muerte y los impuestos. Y porque hay, a final de cuentas, tú, por ejemplo, tú representada, la señora Murguía, que era su coordinador, ella la hacen a un lado y la mandan al Senado, ¿no? Pues sí. Así se interpreta. Si tú, en tu percepción, es cosa menor ser senador de la República. No, no es cosa menor. A mí me parece que más bien es un reconocimiento del trabajo. Pero ella quería ser presidenta municipal. Pues sí. Pero si te dan un reconocimiento para ser posible aspirante o precandidata al Senado, me parece que es un espacio sumamente digno. Es la máxima tribuna de este país. Es la Cámara Alta. Es donde está la gente que tiene la mayor y la más grande experiencia. Y me parece que, además, hoy la secretaria de Gobierno tiene un liderazgo estatal que va a ayudar a todas las candidaturas. Me parece que en ese entorno es en que va la promoción de su proyecto a que sea una candidatura estatal, que ayude al PAN en todo el Estado y que con esto mejoremos nuestra votación. Pero, bueno, a final de cuentas es dejar un espacio que posiblemente era para las mujeres, que era la presidencia municipal, a dejarlo solo, ¿no? Pues así es la vida a veces. Te toca en un espacio, te toca una trinchera. El partido construye estrategia y pues hoy en la estrategia el partido cree que Lupita puede abonar mucho en toda la entidad a subir la votación, acompañar a Xochitl en todo el Estado, que será nuestra banderada a la presidencia de la República y creo que es un gran espacio muy digno para la secretaria Lupita. ¿Ya definiste tu futuro? O sea, con esta coyuntura que se abre, que no va a la presidencia municipal, sino va al Senado, todo apunta a eso. ¿Tú dónde quedas? Mira, a mí me gustaría poderme reelegir. Esa sería mi aspiración. Sin embargo, yo no quiero hablar de proyectos futuros hasta que no concluya las propuestas e iniciativas que presenté ante mi electorado en la elección anterior. Me quedan dos iniciativas pendientes para cumplir el 100% de las iniciativas que yo propuse en mi campaña. La primera de ellas es la Ley de Protección Animal y estamos a pocas semanas de que yo creo que lo logremos. Y la otra es la eliminación real del macromedidor en los condominios. Y también creo que podemos estar muy próximos a que se logre. Entonces, una vez que yo tenga el 100% de mis iniciativas, de mis promesas cumplidas, entonces voy a pensar en decir, ahora sí, ya le cumplí a mi electorado, ya cumplí con lo que prometí, con lo que llevé, con lo que oferté en campaña, ahora sí vengo a pedirles nuevamente el apoyo. O sea, todavía no está definido. No, no. Además, nos faltan muchos meses. Las pre-campañas en los procesos locales arrancarán en enero, todavía dependiendo cómo haga la convocatoria del partido y si habrá pre-campañas o no, cuál será el proceso y el formato de la toma de decisiones, si habrá o no habrá alianza local. ¿Tú eres un convencido de las alianzas? Yo creo que las alianzas son buenas siempre que tengan un proceso de evaluación. ¿El PRI es rentable? Yo creo que el PRI tiene una base sólida. Hoy es la tercera fuerza en el Estado. No lo podemos desdeñar, ¿no? O sea, ¿tú sí te ves ahí haciendo alianzas, haciendo campaña con los PRIistas? ¿A qué PRIista destacarías en la vida pública, del pasado y del presente? Mira, yo tengo una admiración muy grande por Ernesto Zedillo, un PRIista muy capaz, una persona que se comprometió con los principios democráticos, que aceptó la alternacia en el país, que además sentó las bases del México, de la estabilidad económica, que hoy, por cierto, este presidente destruyó, pero… O sea, ¿esa es tu PRIista quizá…? Yo creo que es… ¿Y en lo local? Yo creo que en lo local todavía puede haber un poco más. Tengo una gran admiración por alguien que ahora ya no es PRI, pero Braulio Guerra me parece un PRIista capaz. No es PRIista, ya no es PRIista, es panista de clóset. Pero fue PRIista. Ok. Me parece que el exgobernador Enrique Burgos era un hombre con altísima sensibilidad, con su estilo peculiar, pero me parece que Camacho Guismán también era un PRIista avesado, ¿no? Constructor de infraestructura y muy decidido por ayudar a la gente con menos posibilidades. Yo creo que hay buenos PRIistas. ¿Pepe Calzada? Con honestidad, me parece que fue un gobernador que continuó los buenos programas de Acción Nacional. Híjoles, pues… ¿Jesús Rodríguez? La verdad es que no tengo una opinión de su trabajo. Me parece que como político ha sido un político muy destacado, pero no conozco a profundidad su trabajo. ¿Y qué le destacarías a Paul Hospital, por ejemplo? Creo que es un hombre que tiene una gran capacidad para comunicar. Vamos en la ruta correcta. Algo que siempre he reconocido es que aún no llegamos a la meta, ¿no? Hoy hay 40 unidades de las 400 que van a llegar. Está el 10% de las unidades que… O sea, ¿tú ya ves una mejora sustancial? Ya veo una mejora. O sea, veo algo que a mí me parece que es muy importante y que era el primer paso que la ley que propusimos para la creación de la agencia de movilidad. Es que dejara de ser el transporte público para convertirse en un sistema de transporte. Y hoy inicia a ser ya un sistema de transporte que tiene lógica, conectividad, que está pensando en que la gente pueda resolver su reto en materia de movilidad, que además tiene una base social muy importante con el programa de la Tarifa Unidos, ¿no? Que es la tarifa más baja del país, con más de 80 mil usuarios que puede que gozan de esta tarifa entre estudiantes a las mayores personas con discapacidad. Y me parece que en los próximos meses los avances en el reto más importante que es la frecuencia se va a sentir, se va a sentir con mucha contundencia. ¿Faltaba Gerardo Cuanalo allí o qué era lo que faltaba? Fíjate que Gerardo Cuanalo tiene una cualidad que a mí me parece que es la que más se necesita en un área de estas, que es un hombre que todo lo mide y lo evalúa. Entonces todo lo convierte en un indicador y ese indicador se transforma en un proceso de evaluación. Entonces tú al estar en una evaluación permanente y constante, lo único que te permite es avanzar. Y además uno de los grandes beneficios de la ley que hicimos es que se relacionó el cobro de las empresas de transporte a la eficiencia. O sea, si se hacía falta Gerardo ahí, pues. Sí, claro. Gerardo es un hombre muy capaz, con mucho talento para hacer esto y creo que ha hecho mucho bien al estar ahí. Y creo que además también tenemos un gobernador que cambió la forma que percibe el gobierno del transporte público. O sea, Pancho tenía extraviado el tema. No, Pancho fue un gobernador que aportó una base muy importante para lo que hoy se puede hacer, que son los carriles confinados. Pero los camiones chinos resultaron en un fracaso. Mira, los camiones... Y los compró Nava. Los camiones chinos, primero no los compró el gobierno, los compraron los concesionarios. Que eso es una parte muy importante. No hubo un solo peso de recursos públicos para la inscripción de esos camiones. Los compraron los concesionarios. Ellos decidieron qué camiones se iban a comprar. Y a mí me parece que más que un problema, la nacionalidad del camión es que no decidieron o no fueron capaces de verificar que la empresa que le compraban los camiones pudiera darles el servicio de mantenimiento. El problema de los camiones chinos que están aquí es su falta de mantenimiento. O sea, Pancho no se equivocó. A mí me parece que Pancho construyó la base de lo que hoy estamos concluyendo. ¿Y Calzada? Porque todo el problema viene desde Calzada. Viene desde mucho antes. Pero todo lo han prometido. Mira, Calzada intentó resolver el problema. Sin embargo, muy al estilo de los gobiernos peristas, es que solamente maquillaron el problema. Entonces creyeron que al pintar unidades y al poner cobro con tarjeta se modernizaba el sistema. Cuando en el fondo no era ese el problema. Ok. Eso hizo Calzada. Pancho. Carriles confinados de infraestructura. Ese es el avance más, es uno de los avancecimientos más importantes, porque el carril confinado lo que hace es que redistribuye con justicia las vialidades. Le da un espacio especializado al transporte que transporta a la mayor cantidad de personas. El 60% de los queretanos se mueve en el transporte público y esto implica que al tener un solo carril puede desplazarse con mayor eficiencia, velocidad y seguridad. Ok. Entonces, del 1 al 10, ¿en qué andaremos ahorita de calificación para Cuándalo? Yo, más que una calificación a ellos, porque a mí me parece que su trabajo es de 10, a mí me parece que si pusiéramos que la meta es llegar al 10 en los puntos de avance, a mí me parece que estamos ahorita en el 7. Y que en las próximas semanas… ¿Pero Cuándalo es de 10 y su trabajo en el momento es de 7? Ahí te va, para dejarlo con mucho claro. Sí, sí, sí. El trabajo de Cuándalo es de 10, lo ha hecho muy bien, me parece que excelente. Perfecto. Y si tuviéramos 10 puntos para llegar a la meta, y cada punto es los carriles confinados, un sistema, capacitación, el 3, el 4, me parece que hoy estamos en el 7. Nos faltan 3 puntos para llegar a la meta que nos hemos planteado para resolver la problemática del transporte público. ¿No eres muy complaciente? No, no. Hay que preguntar a la gente en la calle, yo te diría, hay que salir a preguntarle a la gente y te diga, oye, ¿ha mejorado? O sea, en la calle tú piensas que están contentos con lo que hay que hacer. No, no, ha mejorado, ha mejorado. Y apenas, o sea, el gran reto del transporte es la frecuencia, y la frecuencia se resuelve con número de unidades. Claro. Y si hoy han llegado el 10% del número de unidades que se han adquirido, pues todavía nos falta. Aunque todavía en la evaluación del usuario todavía no estamos en la calidad óptima, porque lo que más les interesa es la frecuencia. Y con el reto además de que, pues hoy la obra de 5 de febrero hace que el transporte, así como el que transporta en vehículo particular, haga más tiempo. Y entonces eso hace que un camión que antes a lo mejor podía transportar a 100 personas en una hora, hoy a lo mejor tarda transportando a esas mismas 100 personas hora y media, o dos horas. Y eso hace menos eficiente. ¿Tú tienes tu tarjetita de Corbus? Sí. ¿Y si la usas? Sí, no con tanta frecuencia como me gustaría, pero yo espero que ahora que ya... Entonces te das cuenta de lo que pasa en los camiones. Sí, claro. Y además, con mucha frecuencia acudo a las paradas. Este, a escuchar qué sucede, qué pasa, cómo la gente percibe el servicio. Porque esa es la parte más importante. Y además, la gente te lo dice en la calle. ¿Qué te dice? Cuando está bien, cuando está mal, cuando empeora, cuando te dicen, oye, hoy en la mañana no pasó la ruta, no me recogió, estaba llena. Es algo que la gente no se queda callada. Hoy el ciudadano entiende perfectamente su poder.